Para Pau, bienvenido Amor, amor, amor Siento un gran dolor Amor, amor, amor Siento un gran dolor Amor, amor, amor Marquitos, el más feliz Para los chiquis de Manchay con mucho cariño La gente es rico no cheto En cocina va su batería la gente es rico no cheto Llegó Molina Amor, 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 amor Amor, amor, amor Amor, amor, amor Amor, amor, amor Siento un gran dolor Amor, ay, que yo te doy con tu amor Amor, ay, que yo te doy con tu amor Amor, ay, que yo te doy con tu amor Amor, ay, que yo te doy con tu amor Amor, ay, que yo te doy con tu amor Amor, ay, que yo te doy con tu amor Amor, ay, que yo te doy con tu amor Amor, ay, que yo te doy con tu amor Amor, ay, que yo te doy con tu amor Amor, ay, que yo te doy con tu amor Amor, ay, que yo te doy con tu amor Amor, ay, que yo te doy con tu amor Amor, ay, que yo te doy con tu amor Amor, ay, que yo te doy con tu amor Amor, ay, que yo te doy con tu amor Amor, ay, que yo te doy con tu amor Amor, ay, que yo te doy con tu amor Amor, ay, que yo te doy con tu amor Es el Chukis, Manchay, Allá vamos Manchay, Los Chukis, Cintas Nubres, Callebreu, La gente arrochendo, Cuchis, ya nos sobra Cuchis. Mirando la noche tu retrato, yo te voy a recordar que yo estaba bonita, que pronto me daba una pena, que no tienes de cerca, pues ya te había marchado. Mirando la noche tu retrato, yo te voy a recordar que yo estaba bonita, y de pronto me daba una pena, que no tienes de cerca, pues ya te había marchado. Quisiera que volviera pronto, no me ganaría jamás, pero este tipo de tines, que se ha marchado y no me ganaría. Quisiera que volviera pronto, no me ganaría jamás, pero eso es imposible, se ha marchado y no me ganaría. ¡Cuál es el Chukis! ¡Soloro! ¡Vaida! ¡Lanazugas! ¡Soloro! ¡Oh, y Gustavo! ¡Pum! ¡Eso! ¡Rejila! Si yo te he querido, si yo te he amado Porque Dios mío, tú me lo has quitado Siempre muy unido con nuestros hijitos Señor de los cielos, dame un consuelo Siempre muy unido con nuestros hijitos Señor de los cielos, dame un consuelo Ni que será de mí, ni que será de mí Con mi pobre Cuchi, muy triste me he quedado Con mi amigo Cuchi, nos vamos a buscar el país ¡Eso! ¡Vamos ahí! ¡Así que rico son! ¡Aguita! Somos combinación perfecta Ahora me encuentro muy solo, falto de cariño Ahora me encuentro muy solo, falto de cariño ¡Vete ya! 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 5.4 ¡Vete ya! Tiene que ser así, pues nos amamos Yo no habrá temor A separarnos Tiene que ser así, pues nos amamos Yo no habrá temor A separarnos No hay que ser así, no lo sabemos Y hoy no habrá temor a separarnos Y hoy no hay que ser así, no lo sabemos Y hoy no habrá temor a separarnos Y esto es por la buena sala Promoción Promoción